Siente el Caribe y la salsa erótica con los piquis Esa tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Molgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siente la preferida del colector La vida es así No la he inventado yo Sus pasos no me permitieron Repetir su nombre y el suyo sí La vida es así Óyeme No la he inventado yo Y cuentas conmigo, mi amor Espérame que voy ¡Ay, amigo! ¡Apriega! La salsa de los piques Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Verte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exigas y me pretendes Cuando tú quieras Besitas y me enciendes Y aunque no quiera Yo te digo así Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo Para hacerte feliz Tú quieres más Me exigas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieras Me enciendes Y siempre te digo así Porque aunque muera Yo te amo Tu novia no se escucha a escondidas ¡Beserro! Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chupar el nectal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a bella luz Solitos, solos tú y yo Ay, para hacerte el amor Hasta que salga el sabor Cuerpo a cuerpo Agrientemente me siento Enamorado Cuerpo a cuerpo Me quema tu boca y tu aliento Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay, llévame Llévame, llévame contigo Y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye, boca Sonidos que me llevan al ayer La preferida del colector Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Yo escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Somos la diferencia Y es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Y es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Pequeñas cosas La salsa que le gusta a tu suegra La que la vuelve loquita Somos los pibis Lleva una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene, que va Y yo estoy solo en la vía De vuelta De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy te viéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Yo que aprendí Que el amor se acaba Solo me queda sabor a nada Somos el aguda de coco De tu whisky en la playa Dominamos tus sentidos Somos los pequeños Vive, siente Y goza el Caribe Con la salsa erótica He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje Que tu sexo amor A este el sueño Yo he creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piel Y ven Y ven Devorame otra vez Ven Devorame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Y ven Devorame otra vez Ven Devorame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Me desesperan Mis ganas Con ti Sexo Y piel Somos el calor Que va de tu corazón A tu mente Y a tu sistema auditivo Somos los vikis Devorame otra vez Devorame otra vez Hace tiempo Que mi cuerpo Está reclamando En silencio Tus momentos De placer Devorame otra vez Devorame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Y ven Esto es la salsa erótica Que faltaba En tu sistema auditivo En tu mente Y en tu corazón Vive la magia del Caribe Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía faltar Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Se escapó mi alma Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Allá está el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Esperar por ella Es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y eso que mi corazón Te extraña Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Como el sol En las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Solo tú yo quiero ser La gana Oye No le he vuelto a ver 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 Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el alma de los males Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 Fuego en la piel Anda Adelmo Gauna Ronald Borges Finando de la gente Juntos somos Los piques Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Chica Por ti me siento Un hombre nuevo Porque te hago sentir Mujer Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Sé que me estás escuchando Está llegando al fondo De tu corazón Y tu sistema auditivo Baby Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin estás ahí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito Un verso Y te dibujo En un trozo de papel En un trozo de papel Un amor de improvisado Misterioso Apasionado Que te dio la cita En este hotel Desnúr Desnúdate ahora Es mi corazón Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Hoy Para siempre Música Si fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos las que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Atención Caracas, Venezuela, La Guaira, Guarena, Guatire Los Viquis, reviviendo el sabor de la camioneta Hay amor, mirándote a los ojos Sé que eres diferente y sé Que te pareces mucho a lo que yo sueño Hay amor, lo que te digo es ver Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que a mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que cada mañana al despertar Comienzo a pensarte Te juro no sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Que a mis oídos buscan tus palabras Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Somos los reyes del Encaba Y del autobús Guati de la Guaira Guarenas Caracas Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor inmenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agigantas los cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos separarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de amarnos libres Sobre dosis de amarnos libres A cualquier hora Sobre dosis de sentirnos presos Y estar unidos Sobredosis A cualquier hora mamá Sobredosis Sentirnos presos Sobredosis Y darnos siempre La sobredosis Sobredosis Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico y todo el Caribe Llegaron los afites Para contrataciones 0414 Acuérdate del mujer Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso aunque trato de olvidarte Mi cabeza más empeña en recordarte Aquel viejo motel Trae el recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todo es el peor Como palacio lo creía nuestro amor Se asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que tú te negabas yo insistiendo Pero los dos sedientos decíamos Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Amanecí contigo por primera vez Tú duermes yo te miro Y no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma en que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Tu cuerpo ya es mi cuerpo Tu piel, mi piel Me enseñaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños De corazón atados Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Somos la diferencia Y amanecí contigo Me enseñaste tu inocencia Ay Qué cuerpo tan divino Que amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Amor mío ¡Lo fuimos! Éxitos de ayer Hoy y siempre Somos los Vicky Hoy y siempre Oh Lord Ey Seide You Sal Hoy y siempre Y siempre Tapa очь Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe un rencor Solo un corazón Que es para los dos Solos Loไ muito Soñando contigo Sufriendo por ti amor Y si broad Ahora Lo São Lo Central Loren Lo Lo No Lo 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 ¡Gracias! Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Yo esperaría mil años Si fuera tu condición El tiempo que va volando De mi calma, mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funde en tu alma y la mía En un abrazo Un edilio de amor Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregle si te des cuenta Te arregle si te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregle si te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Se hace tratarme así De esa manera Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Y debo marcharme Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, no, no Se hace tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arregle si te des cuenta Que estaba sobrando mal Y de eso Oye, tú sabes, Gina Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamá Se hace tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Se hace tratarme así De esa manera Y esto es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué va? Sigo disfrutando a mí Pero qué risa me da Es imposible amor Que yo te quiera, mi China Se hace tratarme así De esa manera Por ser tu amor Por ser tu amor egoísta Por ser tu amor egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no es de vaina Oye, qué vaina Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Se hace tratarme así Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparan Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me curo De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo curo Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo Fantasías a ganar Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala La cura resulta más mala La cura resulta más mala Que la enfermedad Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita Yo me voy a cura Yo me voy a curar Amargura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala La cura resulta más mala Que la enfermedad La cura resulta más mala La cura resulta más mala Que a veces me da La cura resulta más mala Que a veces me da No te lo niego No te lo niego, mamita No te lo niego, mamita No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco El dolor me mata Amargura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era un puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta, oye, mamá Amargura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agites a veces Loco, no me vuelves tú No, no Amargura, señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías En el aire Volabas en caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver No podrán volver Y es que lo dudo Porque a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pase Igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías En el aire Volabas en caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pase Igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Todo lo que te enseñé Puedes gocerlo a su lado Pero no pienses en mí Es un punto ya pasado y olvidado Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Yo no te prometí Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es carriño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entrégale Entrégale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Entrégale Todo el amor Que un día mío fue Me ha llorado Por un beso Suplicando Mis caricias Así yo te espero ver Parada en la misma esquina Mi china Música 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 Si es que lo dudo Sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien Sentirás lo mismo con él Recuerda, yo sé que tú has de volver Sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides los tiempos de ayer Sentirás lo mismo con él ¡Ok! Te fuiste y me dejaste Por un vago descarado mujeriego Que no te sirve pa' nada Ilusa, que tonta fuiste Despreciaste mi cariño y lo que yo te daba Por un vago vivido Te di un hogar, te di un apellido Como te quise yo, nadie te ha querido Y hoy me cambias por un hombre Que es mucho menor que yo, mi cara gritaste que no me querías Y que volver conmigo jamás lo harías Y al que escupe para arriba En la cara le caerá Ahora vienes a buscarme Y que lástima me da Y a decir que de mis cosas Tienes derecho a la mitad De gusto te las te entrego De nada te servirá Y ahí tienes media cama, medio armario Media almohada, media sala Media toalla, media plancha Medio cuadro, medio espejo Llévate medio colchón Y ahí tienes media estufa Medio horno, medio plato Media taza, media olla Media capa, medio termo Media jarra Y medio calentador Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara y sello Pa' que no haya discusión Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara y sello Pa' que no haya discusión Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara y sello Pa' que no haya discusión Con gusto te las entrego De nada te servirán Media almohada, media cama Medio armario, media sala Media toalla Y medio calentador Llévate media nevera Y medio televisor Llévate media nevera Y medio televisor Y el perro a la cara y sello Y el perro a la cara y sello Pa' que no haya discusión Con gusto te las que no haya discusión Con gusto te las entrego De nada te servirán Media almohada, media cama Medio armario, media sala Media toalla Y medio calentador Llévate media nevera Y medio televisor O-M-Record La discotienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado La discotienda con la mejor variedad en música Gracias.